Música Empieza a tocar la noche pero ella está preparada Ando con mi año, esta noche no importa nada Llaman a mi en serio pa' que inviten un par de damas Y me pongo a invitar a todas las pibas que me aman Que las mejores salidas son la improvisada Me avisen que en el parito, más claro que no balan Entramos en la disco, se nota de que me falan Gente que critica y su chica se me regala Ando con estilo bastante mutante Con ropa de marca y al force elegante Te tapo botella y pasa por delante Todas esas bebas que no hablaban antes Se acercan, me miran, pregunto, soy after Porque escalera es interesante Le digo, aunque aguante hasta que sea tarde Pero primero que vaya a matarme Me voy para Brasil y la música lo paga No como el fecha que paga a su papá Morena se acercan, pregunto, ¿qué pasa? Vaya donde vaya, me siento en mi casa Ando resarpado, me explota el basa Menciona escenita y hasta que rebalsa Viajó a la aranciera, montaba en la lancha Me llamaba el día viernes y de la rancha Se acerca el juez de noche de black cream Siempre llego tarde, preguntan por mí Un día agitado, siempre ando mía Nunca caigo, solo caigo con mi team Se ponen to' loca con trago de lean Se sacan fotito con todo mi lean Me baila perado, le encanta mi swing Todo esto me encanta, mi vida es un dream Las giras se siguen hasta el amanecer Mi app, toma el grano, podemos caer Está más que claro, ¿qué va a suceder? Estilo bien caro, sobrao de placer Son las 10 am y yo quiero seguir Me voy pa'l estudio y me grabo otro hit Estoy preparado pa' hacer buena shit Pregunto a ese rap pa' qué hacen aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!